Y con esas ideas de amarte tal y como sos, de Body Positive, así es como vas a quedar. Estamos terminando ya este 14 de febrero, Día de San Valentín, y nos damos con publicaciones como esta de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. En el Día de San Valentín disfrutemos y celebremos el amor en todas sus formas, porque el cariño y el disfrute no tienen género, sexo ni edad. ¿Qué quieren decirnos con que no tiene edad? Hace muchos años vengo sosteniendo a través de libros, conferencias, artículos y videos que la ideología de género no solamente deconstruye la sexualidad, sino cualquier rasgo identitario del ser humano. Con lo cual, aquellos que piensan que la edad no es un límite y cuyo nombre no puedo pronunciar en redes sociales deben estar muy contentos con esta publicación que quiere superar los límites de la edad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo ya lo hablé con mi equipo. ¿Usted es feminista? Bueno, vamos a ver. Si el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y ante las oportunidades, por supuesto. Si el feminismo es algo profesional que está ahí para dividirnos hombres y mujeres o para intentar darnos a nosotras una suerte de prebendas, de beneficios, no. Conmigo a mí eso no. ¿Entendís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones de Fabiola Sañez? ¿Agresiones? ¿A qué te parece agresión? Sí, la verdad que como mujer me parece una agresión. Ay, como mujer, como mujer, no me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacar la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. No me vengas con bandera, no me vengas. La has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...? Que justifique la guita de dónde la saca. ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? Pero vos sos periodista o sos la hermana de ella. Soy periodista y soy mujer. Bueno, no, no voy a entrar en discusiones ya, la verdad que no tiene mucho sentido ante un demente. Que se hayan conseguido. Te comento tres puntos del manifiesto rápido. El primero decía que estaban peleando, luchando por la libertad de la mujer. ¿Consideras que en España la mujer no tiene libertad o que tiene menos libertad que el hombre? Sí, en bastantes aspectos, sí. ¿Y cuáles? Ay, no te sé decir ahora, en plan en el salario, por ejemplo. Es un blanco... Ah, no, libertad. No, 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 me estoy confundiendo. No, quita esto. Entonces, ¿con qué objetivo nos quedamos a conseguir? Objetivo a conseguir, fundamentalmente, el que las mujeres tenemos la capacidad implícita como cada ser humano y que la sociedad nos tiene que permitir desarrollarlo. ¿Y la sociedad hoy por hoy no os lo permite? Hombre, hay de... A ver, es que claro... ¿Leíste el manifiesto de los puntos de la manifestación? No, no. No, todavía esto no lo conozco. Pero eres feminista. ¿Hubieras ido a la manifestación? Sí, debería, sí. ¿Sin leer el manifiesto? Sí, sí. ¿Trajera lo que trajera escrito? Sí. Si trajera, por ejemplo, nos manifestamos para sacrificar corderitos, ¿Hubiera sido? No. ¿No? ¿Me hiciste cuatro horas? Decime no me hiciste eso. ¿No me hiciste las cosas así porque sí? No, claro que lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Si te anunció la hora, ¿dónde está en el canto? ¿Qué te reí? 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 ¡Te manita, por favor! ¡A la puta! ¿Qué te reí? A mis compañeros. Bueno, claro, José es un tipo inclusivo, feminista, que apoya la perspectiva de género y por lo tanto ha decidido modificar la O y la A por la E para incluir a las mujeres, pero bueno, esa a la cual le pegó una cachetada, le dijo de todo, no lo quiero ni repetir en este video, la humilló, la insultó, la basurió, la agredió. Bueno, no, no lo pensemos mejor. Mejor nos quedemos con que Josecito habla lenguaje inclusivo y es muy inclusivo con las mujeres y es muy inclusivo con los géneros y con las diversidades. Como muchos saben, soy discapacitado motriz. Bueno, claro, a ver, el zurdo es un tipo que no puede nunca dejar de ser él la víctima. Por si alguna duda quedara, ningún colectivo feminista ha dicho al día de hoy una sola palabra. No hay ningún repudio de las actrices argentinas que siempre salen a poner la cara en favor de la mujer y expresarse públicamente contra la violencia de género y los feminicidios y el feminismo y el patriarcado y la heteronormatividad y todo ese chamullo barato. Bueno, no, ni una palabra. Las feministas se van a quedar bien encerraditas en sus casas. Eso es José Shulman. José Shulman es un zurdo que está con su camiseta de los derechos humanos, con la cual curra desde hace décadas quitándole el dinero a los contribuyentes a través de sus impuestos porque esas fachadas de organizaciones de derechos humanos no viven sino a través del Estado, o sea, de los contribuyentes. José Shulman también ha acompañado iniciativas como, por ejemplo, el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, una organización que se dedica a reivindicar la dictadura castrita. en la isla cárcel. Acá lo tenemos muy abrazado con Cristina Kirchner, bueno, ¿quién más y no? Acá lo tenemos con el fraudulento Evo Morales, Estela de Carlotto, quien también vive del curro de los derechos humanos. Dice, una pregunta, yo soy gordo y si quieres adelgazar, ¿es gordofobia? Sí, es gordofobia internalizada. No hay ninguna razón por la que puedas desear cambiar la forma de tu cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, gente, haced caso a las estupideces de esta señora, no contéis macros, no contéis calorías. Si vais al gym, dejadlo. Tenéis que engordar y si engordáis no bajéis, a no ser que sea por salud, ya que no tenéis la intención de cambiar la forma de vuestro cuerpo. Ella os lo dice, ella os lo está metiendo en la cabeza. Hay que hacerle caso a la experta. Si esta mujer dice que 2 más 2 son 7, 2 más 2 son 7. No hay más. No hay que llevarle la contraria a la señora. Si os moréis a los 40 años por comer mucho, que hoy en día casi todo da cáncer porque todo está ultraprocesado, no es su culpa. Ella da buenos consejos. Dejad de entrenar. No cambiéis la forma de vuestro cuerpo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Presidenta con A. Y quería, antes de comenzar mi intervención, incluso antes de saludar al ministro, decirle al portavoz de Vox que para falta de respeto la que tienen ustedes, día sí y día también llamando presidente en masculino a una mujer que por más que a ustedes les pese, es presidenta, presidenta con A. Y ni lo vamos a permitir, ni lo vamos a blanquear, ni lo vamos a normalizar la falta de respeto a esta persona. Así que empiecen a tener un mínimo de respeto por las mujeres de este país y ya de paso así comiencen a respetarse a ustedes mismos. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, a la señora Sánchez Jodar, no sé si me puede prestar un minuto de atención. Como portavoz del PSOE, le animo a usted a repasar las reglas de la lengua que compartimos y así no tendría que poner de manifiesto su ignorancia. ¿Le suena el término principio activo? Pues el del verbo presidir es presidente. Una mujer cuando ataca, que es lo que usted ha pretendido hacer conmigo, no es atacanta, sino atacante. Si usted es una mujer pensante y no pensanta, seguramente entenderá estos aspectos de la gramática española.